Pero dime una copa y me quieras despedirnos Pero dime una copa y me quieras despedirnos De la vida podrá tener la muerte del pensamiento Pero no hay copa y me quieras despedirnos Esa mañana es de sentir al poder de belleza En este cuerpo y no hay amor En mi vida no es tu cama Si me será mía La reina reina de mi ciudad La reina reina de una cumbrea 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 Para que se mepan que no soy de nadie, soy de alguien Que van a su mundo se repara, como va a ser la palabra Que una guitarra y tu parada, que me hacen de los ojos No sé si sentir, que se grita el amor Una noche de pasión, que había más deseos del amor Fue el poder de los ojos, una noche de pasión Que ahora no se hiciera una enfermedad Fue el poder de los ojos, una noche de pasión Fue el poder de los ojos, una noche de pasión